Comenzamos la actualidad del deporte en el día de hoy por las diferentes actividades que tenemos en este próximo fin de semana. Un fin de semana que va a venir marcado en primer lugar por la celebración en el Escribano Castilla y en el campo de puntalón de la finalización de la Liga de Peñas con la celebración de los torneos Copa Alcalde y Área de Deportes, eventos deportivos que tienen programado su inicio el primero a las 7 de la tarde y el segundo a las 6 y media del sábado. A la conclusión del Trofeo Alcalde en el Escribano Castilla se celebrará la entrega de premios con lo que se clausura una brillante temporada para este apartado futbolístico. Pero también el sábado tenemos en la Hela de Carchuna programada una nueva celebración de la cuarta carrera nocturna Camping Don Castus El Castillo, una competición que se encuentra organizada por la Hela de Carchuna y Calahonda y por el Ciudad de Motril. Prueba que tendrá inicio al filo de las 9 de la noche según ha dado a conocer hoy la presidenta de la Hela de Carchuna Calahonda, Concepción Abarca. La cuarta carrera de nocturna Camping Don Castus El Castillo de Carchuna. Esta carrera está organizada por el Club Atlético de Carchuna Calahonda y la entidad local de Carchuna Calahonda, que patrocina Camping Don Castus y Semillero Saliplán. La carrera tendrá lugar el día 29 de junio. Como principal atractivo es que se va a comenzar al atardecer, a las 9 de la noche, a las 21 horas, y se desarrolla en un entorno envidiable como es el margen de nuestra playa. Abarca ha indicado que uno de los alicientes de la prueba es el carácter solidario que tiene al ir destinados los ingresos que se consigan a la Asociación AFA Contigo y su lucha contra el Alzheimer. La carrera tendrá un carácter solidario en el que las personas mayores tendrán que pagar 2 euros y los niños 1 euro para participar en beneficio a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Motril AFA Contigo. Por este motivo es lo importante de que todos participemos para colaborar con esta asociación. Desde la entidad local vamos a apoyar siempre esta iniciativa de una forma u otra porque pretenden el fomento de los hábitos de vida saludables y, como es el caso, además permiten realizar actividades deportivas en familia, permitiendo la participación de personas mayores con fines solidarios. La presidenta de la Hela de Carchuné Calahonda ha querido agradecer la colaboración que ha tenido el Ciudad de Motril en la organización, así como el Camping Don Casto y el semillero Sal y Plan en el patrocinio del evento. Quiero agradecer sobre todo al Club Atletismo Motril, Ciudad de Motril, por este tipo de iniciativas que dinamizan, por supuesto, la vida de nuestros pueblos y más en esta época estival en la que necesitamos ofrecer a nuestros vecinos y a los visitantes un amplio programa de actividades y diversión. También aprovecho la ocasión para agradecer las colaboraciones y patrocinadores del Camping Don Casto y Semillero Sal y Plan, y a todos los demás colaboradores, que en estos tiempos en los que vivimos en muchas ocasiones son los verdaderos artífices de este tipo de actividades deportivas solidarias. Desde el Club Atletismo Ciudad de Motril, Emilio Hidalgo ha resaltado que, pese al poco tiempo que tiene la prueba, se ha convertido ya en un clásico dentro del atletismo de la comarca. Porque nosotros hemos convertido, bueno, hemos convertido, se ha convertido en una prueba que empezamos hace cuatro años ya en todo un clásico, con cuatro ediciones, difícil que una prueba ya tenga esa tradición que prácticamente la convocatoria es muy sencilla. Por eso agradecer a la Isla de Carchuna y Calahonda, con Chucky a la cabeza, y con Álvaro del Camping, que son los promotores de este evento, que nos hicieron llegar la idea. Y la verdad, hay que estar en la zona, en el momento de la prueba, para disfrutar de un espectáculo que nos ofrece la naturaleza, como es ese entorno que tenemos, que muchas veces por desconocido no lo sabemos apreciar. Con lo cual, las personas que se acercan, realmente, el boca a boca hace que al año siguiente, pues, vuelvan. Por eso es muy fácil. Hidalgo ha apuntado que hasta momentos antes de la prueba se podrán realizar las inscripciones en la secretaría que estará instalada en la zona de la carrera. Es muy fácil de participar porque no requiere ninguna inscripción previa, simplemente acercarse a la secretaría que estará instalada en la propia puerta del camping y realizar su inscripción. Pretendemos que sea todo muy fácil, simplemente se acerca y, por participar, todos tendrán un detalle aportado por los patrocinadores de recuerdo. Y luego la premiación es una premiación que, la verdad, ya quisieran muchas pruebas de Andalucía, porque es que todos los participantes de las categorías están desde los más pequeñitos, que serán los pitufos, pero cada dos años hasta categoría cadete, pues, tienen su premiación de primero, segundo y tercero. Y, además, este año, que quiero hacer ese, porque es un esfuerzo que hay que agradecer a nuestra institución, se va a premiar a primero, segundo y tercero locales. Es decir, que es como si hiciéramos dos carreras en una, una mezcla que, de verdad, que se apuesta para fomentar la participación local. Muchas veces el niño de los pueblos que se hace un evento, que está abierto a todos, pues, no participan porque a lo mejor quedan los décimos, pero aquí no, porque van a tener su propia competición. Por su parte, Álvaro García, del Camping Don Casto, resaltaba que con la prueba se quiere poner en valor a la playa de Carchuna, así como el magnífico entorno que tiene con el castillo. En valor tanto la playa de Carchuna como el castillo de Carchuna. Por eso en la prueba se rodea al castillo y se pasa por detrás de él, porque hay mucha gente que sabe que está ahí el castillo, pasa por la carretera, pero ni sabe que se le puede dar la vuelta, ¿no? Y dentro, pues, se hacen actividades a lo largo del año, se reconstruyó hace unos años y se utiliza para distintas actividades y funciones. Y luego también se pone en valor lo que es la playa de Carchuna y a la vuelta, nos comentaban los corredores, dice, cuando está atardeciendo, dice, y da la vuelta al castillo y vuelve hacia la meta, dice, la imagen con el sol metiéndose y el cabo de Sacratía al fondo, ¿no?, con el faro, dice, pues, una imagen que como que le llena de energía, ¿no?, con la imagen del faro al fondo y demás. De igual forma ha destacado que es una forma de dar a conocer el gran trabajo que se realiza por parte de todos los familiares de enfermos de Alzheimer. De recaudar algo de dinero para darlo a alguna asociación. Cuando el año pasado nos cruzamos con AFA, nos pareció una idea fantástica porque era, ya no por el hecho de lo que se recauda, pero sí por sacar a la luz a estos otros grandes deportistas, que son los familiares de enfermos de Alzheimer, que eso sí que es una verdadera carrera de fondo la que tienen durante 24 horas, porque es que ni cuando se van a la cama descansan, porque siguen pendientes de ese familiar, ¿no? Y, bueno, pues era una forma también no solo de la recaudación, sino de sacarle a la luz, de que se sepa lo que hacen, de gente si quiere colaborar con ellos, de echar una mano, pues que sepamos que están ahí. Y le dábamos ese carácter solidario, pero vinculado con AFA Contigo, que es una gran labor la que hacen día a día. En nombre de la Asociación AFA Contigo, José Luis Almagro quiso dar las gracias por la iniciativa que se ha tenido. En primer lugar, pues quiero agradecer en nombre de la Asociación de Alzheimer, de Motril, AFA Contigo, que esta cuarta carrera nocturna, el Camping Dos Castos, Castillo de Carchuna, se realice en beneficio por segundo año de nuestra asociación. Darles las gracias a los organizadores, al Club de Atletismo Ciudad de Motril y a la entidad Carchuna Calahonda, así como a los patrocinadores Camping Dos Castos y Semillero de Saliplan. El donativo que se recaude servirá para seguir manteniendo la terapia asistida con animales, de la que se benefician nuestros 35 usuarios. Reitero nuestros agradecimientos y gracias. Como dice Emilio, pues intentar que participe el mayor número de personas en este evento. Terminó el acto con Chabarca haciendo una invitación a la máxima participación posible en esta cuarta carrera. Y como no, animar a todos a participar un año más y que sigamos juntos presentando este tipo de actividades consolidadas ya en el llano. Animo a todos, a todos los que vayamos, incluso a ver a que participemos en alguna de las carreras para que este dinero sea un aliciente más para poder ayudar a estas familias con estos grandes problemas. Agradecer también al Camping, al Camping Don Cactus, porque verdaderamente está muy involucrado con estos temas y hacemos conjuntamente algunas otras actividades durante el verano también solidarias. En los tiempos que estamos tenemos que ser solidarios con los demás y, por supuesto, intentar que todas las actividades que hagamos también puedan tener algún fin solidario y que podamos ayudar a la sociedad. Muchas gracias. Os esperamos allí el día 29 a las 21 horas en la puerta del Camping Don Cactus para esta carrera. Y este próximo fin de semana también se inicia el vigésimo quinto circuito de Bolo y Playa Costa Tropical. Se inicia concretamente con la celebración de la primera prueba que va a tener lugar en Castel de Ferro. Se iniciará el domingo a partir de las 10 de la mañana. La novedad que hemos hecho es lo siguiente. Primero, aquellas categorías que hemos tenido poca participación, lo que hemos hecho es no quitarlas, que es sus 21 femeninos pasarla a que participen totalmente en categoría señor absoluta femenino y tienen su clasificación aparte y sus premios. Por evitar el que hubo la demanda grandísima en Salobreña en el año 2017, nosotros limitamos la participación de pareja por cada categoría. Hemos puesto 16, porque tenemos cuatro campos, no podemos obtener más, salvo en Motril, que tengo seis campos, que podemos ampliar un poquito más la participación. Pero no obstante, nosotros hemos abierto el abanico también para aquella categoría absoluta nosotros, lo que nos interesa también es la absoluta masculina y absoluta femenina, que nosotros este año hemos puesto un premio asequible al primero 200 euros, segundo 100 euros y tercero 50. Eso ya lo sacamos el otro día en Facebook y ya están llamando para la inscripción. Todavía ni siquiera hemos abierto la fecha de inscripciones. Entonces, nosotros hemos sacado la normativa para que ellos sepan de qué día tienen la inscripción. La inscripción la hemos puesto del lunes de madrugada de 00 a jueves a las 10. Y yo aseguro, como el año pasado, que el lunes ya estaba cubierto el 80%, el lunes de madrugada el 80% de inscripciones para la participación. Ha recordado que esta nueva edición, con la que se cumplen 25 años de historia, va a comenzar en Hualchos, Castel del Ferro, el 30 de junio, concretamente en la playa El Sotillo. Seguirá en Polopos, La Mamola, el 7 de julio, en la playa de La Mamola. Al Buñol, el 14 de julio, en la playa de La Rábita. Torre Nueva Costa, el 21 de julio, en la playa de Torre Nueva. A Motril le corresponderá el último fin de semana de julio, el 28, en la playa de Poniente. Y una vez más, se contará con seis pistas de forma simultánea. La última cita será el 4 de agosto, en la playa del Peñón. Por cierto, que desde la organización quieren realizar una gran fiesta en octubre, en la que se celebre los 25 años de este circuito. Cerrar el 25 aniversario con una gran gala. ¿Con gran gala? ¿Quién participa? Por la idea que tengo, participan los alcaldes, concejales, delegados de la Junta, diputados, todos los que hayan participado en empresas del año 1994 hasta el presente. Habrá gente todavía que están en vida, habrá gente que no. El lugar elegido, que lo digo desde aquí, elegido el local del exíntimo asuntamiento salobreña. Eso ahí es el lugar que lo vamos a hacer porque reúne las condiciones idóneas para albergar eso. De igual forma, Mustafa ha destacado el esfuerzo que desde el club, las instituciones patrocinadoras, los ayuntamientos, las empresas colaboradoras y patrocinadoras hacen para que el circuito sea una realidad. Su apoyo, su colaboración en todo lo que ello concierne en su sede. El único mensaje que yo mando a todos los ayuntamientos, por favor, desde aquí, que la zona de competición que esté limpia. El año pasado había municipios que llevaron buena imagen y este año queremos que todo de buena imagen. ¿Por qué? Porque una vez que está limpia y se pasa lo que pasó en muchos municipios, viene de madrugada o por la mañana antes de montar, que nosotros montamos a las 7 de la mañana, viene lo que es trastor, pasa la arena y ya cuando llegan los participantes se quedan buena sensación de que ha habido, que el lugar que se va a participar que está bien. Y, por último, agradecer a los medios de comunicación, que ellos también son partícipes en el tema del triunfo del premio que se ha concedido por el reconocimiento del circuito Voliplea de Acosta Tropical en su 25 aniversario. En eso, desde aquí y siempre, gracias, gracias a todos los medios de comunicación de la Acosta Tropical. Y desde aquí, quiero agradecer a la Diputación de Granada, que fue prionera en el que sacara los primeros circuitos de Voliplea de Acosta Tropical y después ya la continuidad la seguimos nosotros. Y un año más, el pabellón de los deportes de nuestra ciudad ha sido escenario en el día de hoy de una actividad en la que se dan cita cerca de 500 jóvenes de la comarca. Estamos hablando del inicio de la Escuela de Verano de Deportes, que durante todo el mes de julio hará que estos jóvenes estén realizando diferentes actividades. Hay que recordar que la Escuela de Verano se encuentra promovida por el área de deportes del Ayuntamiento de Motril y que es una de las más demandadas de todas las que se realizan en nuestra localidad, como ha quedado demostrado en el acto que ha tenido lugar hoy en el pabellón de los deportes de Motril. Como ejemplo, les ponemos este vídeo de las diferentes actividades que se han realizado a lo largo del año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!